propios días que tal vamos a trabajar con la aplicación de 380 pero que es esta que tenemos aquí vamos a ver cómo crear una cuenta en esta aplicación sale en esta ocasión voy a grabar directamente todo el celular completo porque si yo grabó pantalla en algunas partes que me las va a poner en negro y ustedes no van a poder ver el procedimiento completo salen si llegan a tener alguna duda de las del procedimiento me lo pueden dejar en la sección de comentarios si ya si le dejan un like al vídeo pues mucho mejor sale vamos a ello vamos a abrir la aplicación les comento orden de esta nueva nueva la aplicación es como si la acabara de rey de instalar así que les va a salir exactamente en los mismos las opciones y los mismos permisos como si ustedes estuvieran aprendiendo la aplicación por primera vez vamos a abrirla y justamente me dice que los permisos para permitir notificaciones así que yo le voy a permitir vamos a aceptar los términos y condiciones he leído el acuerdo y iniciar acceder a otros permisos adicionales decimos que ok permitir y listo sale aquí nos va a mandar una pues es básicamente un mini tutorial pero vamos a dar saltar y ya estamos en la interfaz principal de la aplicación sale aquí nos da dos opciones que es iniciar sesión pero si no tenemos una cuenta que es lo que hemos venido a este vídeo pues hay que registrarnos salen antes estaba la opción de experimente lo pero bueno si así de permite pero pues no no es muy recomendable usar estas si no tienen un correo electrónico si quieren hacerlo de rápido para pruebas lo pueden usar pero yo lo recomiendo mucho usarla sale vamos otra vez entramos otra vez a la aplicación ahí es momento de decirles que a veces manda publicidad sale y ahora si vamos a registrarnos aquí nos dice que seleccione un país o un región ustedes van a seleccionar el que más se acerque a los suyos sale cuando estén ustedes yo por ejemplo estoy en México voy a seleccionar Norteamérica y por favor ingrese un correo electrónico sale yo voy a generar un correo justamente para pruebas pruebas arroba outlook.com 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 sale siguiente paso ahora aquí hay que hacerlo rápido porque tenemos creo que son 90 segundos si no me recuerdo para verificar son 60 segundos ¿sale? entonces aquí tenemos que tener el correo electrónico abierto yo aquí lo tengo y hay que esperar aquí está el código de verificaciones 820 813 listo siguiente paso listo y ya he verificado el correo electrónico si ustedes no tienen el correo instalado en su celular tiene que tener a la cerca una computadora u otro celular donde tengan acceso al correo porque si tiene una vigencia de 60 segundos como ustedes pudieron ver y pues si hay que hacerlo rápido si no hay que hacer el procedimiento otra vez hay que regresar y pedir que nos manden un nuevo código de verificación sale ya una vez que ustedes lo han hecho pues ya pueden entrar a la playa web ya para entrar para llegar a este interface y van a poder generar una contraseña para la cuenta esto no es para las cámaras sale es para la cuenta también después van a pedirles una contraseña pero para las cámaras yo voy a poner la que siempre utilizo para todas las cámaras aquí aunque sea débil no importa ya todo el mundo la vio porque estén todos los videos que tengo sale y ya está la contraseña le picamos ok y registro exitoso ahora ya podemos iniciar sesión porque ya tenemos una cuenta ya tenemos una cuenta y pruebas pruebas arroba outlook .com contraseña la que pusimos ahorita vemos que está bien escrita es de pruebas arroba outlook.com iniciar sesión y ya estamos dentro de la aplicación sale ahora si a partir de este momento ustedes ya pueden configurar sus cámaras si llegan a tener alguna duda de cómo configurar las cámaras o del procedimiento que acabamos de hacer me lo pueden dejar en la sección de comentarios como desde el principio y pues yo les paso el video correspondiente si es que lo tengo hecho y si no pues les respondo ahí mismo normalmente respondo a veces en menos de una hora a veces máximo al día siguiente sale así que como les decía cualquier cosa quedo pendiente espero se puedan suscribir al canal y sin duda pues me dicen sale hasta luego suscríbete lo Örg Gracias por ver el video.